Las redes sociales se han inundado de mensajes en contra de la construcción del hotel en la playa de La Tejita, una de las pocas playas vírgenes que quedan en la isla de Tenerife, que, pese a tener licencia municipal, no cumple con la ley de costa. El hotel La Tejita Luxury Beach Club Resort se construye de manera ilegal en la zona limítrofe al espacio natural protegido de Montaña Roja, en Granadilla, y dentro de su área de amortiguación, un espacio que hasta 1987 estaba incluido dentro del perímetro de salvaguarda de este espacio. El proyecto fue aprobado por el exalcalde de Coalición Canaria, Jaime González Cejas, a finales de 2015, pero tras su imputación por prevaricación, la oposición liderada por el Partido Popular aprobó una moción de censura, cambiando la torna en el ayuntamiento sin que pararan la licencia. En 2016, la movilización social de vecinos y de los activistas, bajo la plataforma Salvar La Tejita y Ecologistas de Atan, consiguieron parar la licencia de obra en febrero de 2019. Sin embargo, a finales del mes de mayo de este año, varias palas excavadoras empezaron a preparar el terreno. Esto provocó una nueva denuncia que acabó con la orden de costas de parar la obra, consigna que no han cumplido las excavadoras que se han mantenido activas durante estos días. Si se puede, ha reclamado este miércoles el cese de la jefa del servicio provincial de costas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por las vulneraciones cometidas con el hotel. La organización ecosocialista ve imprescindible que el gobierno estatal de PSOE y Unidas Podemos incorporen la jefatura de este servicio a personal funcionario con un compromiso ambiental, acorde a lo que requiere el cuidado del mayor espacio natural de Canarias. Dos activistas escalaron durante la mañana de este martes a una de las grúas de obra en los terrenos donde el grupo Viqueira construye el complejo hotelero, sin intención de bajar de ellas hasta que se logre la paralización, al menos cautelar. Después de 24 horas, la empresa ha mandado desde primera hora de la mañana dos nuevas grúas móviles que trabajan pegadas a las de las activistas, poniendo en peligro su vida. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha insistido a costas la necesidad de paralizar las obras.